bueno ya se secó nuestra latita tiene dos manos de pintura latiza en color manteca se aplica con esponja se deja secar 20 minutos entre capa y capa y ahí está nuestra chapita de porcelana que tiene una manito de pintura color cobre pues la pintura latiza o puede ser acrílico todo pintado con esponja ahora les voy a enseñar cómo hacemos estos efectos aquí primero aplicó con la esponjita un poquitito de pintura cobre excediendo los límites de mí de mi porcelana de mi chapita vintage como hago para esfumar esta partecita simplemente con otra esponja que esté húmeda voy esfumando voy integrando también con golpecitos y esto va a hacer que no me quede tan cortante sino que se vaya integrando mi chapita al fondo eso podemos hacerlo en las esquinitas de la chapita podemos hacerlo en algunas partes de los bordes de arriba y de abajo de la lata pero me quiero detener en especial en esta etiqueta cómo hacemos para que esas letras comiencen a notarse aún más esos verdaderos podemos usar un color clarito clarito como la manteca que ya usamos o podemos usar también un color oscuro les voy a mostrar cómo hacer una pátina podemos usar una pátina a la cera o si no tenemos pátina también podemos usar una pomada para zapatos sirve con que hacemos la pátina con un pincel de cerda viejito tiene que estar seco con cerda gastada ya vamos a usar un poquito de cera ya sea de la cera o de la pomada para zapatos descargamos de los bordes hay que tener siempre un trapito cerca o un papel de cocina que no tenga excedente descargamos nuestro pincel y vamos a comenzar a resaltar siempre desde el borde desde los bordes para que se cargue el mayor contenido en los bordes de mi chapita como si estuviera peinando descargo aún un poco más en mi papel o en mi toallita y voy a empezar a peinar sobre las letras ahora si voy con movimientos suaves muy muy suavecito porque no quiero que me quede una mancha negra si no quiero que empiece a notarse los relieves de mis letras entonces esto es apenita suavecito suavecito y el mayor contenido de negro va en los bordes de la chapita fíjense cómo cambió nuestra chapita cómo se ve bien todas las letras y el dibujo de las flores realmente precioso exactamente lo mismo puedo hacer en estos bordes para darle ese efecto antiguo ese efecto vintage con muy poquita cera yo puedo decorar esta latita porque la idea no es que tenga manchones negros sino que apenas unos pequeños detalles que me simulen el paso del tiempo y el hermoso efecto vintage que tanto está de moda sigo descargando siempre en el borde y hago una especie de rulito hacia adentro y nada más hay que tener cuidado con el negro tiene que ser con mi pincel bien descargado para no generar manchones sino simplemente unos pequeños efectos de sombra y ahí va quedando mi latita puedo darle toquecitos del mismo cobre también al lado y ya está lista para usar si la voy a usar para el lapicero o guardar cosas la puedo pintar adentro yo esta la voy a usar de maceta por eso no la pinté adentro simplemente voy a hacer agujeritos acá con un clavo y va a hacer una maceta obviamente que este trabajo lo tengo que proteger si o si lo ideal es el barniz al agua extra mate que es para pintura latiza pero si no tengo ese tranquilamente cualquier barniz al agua me va a servir o la cera para zapatos en color blanco transparente también me puede servir para proteger espero que la puedan hacer y que puedan disfrutar de hacerlo hasta pronto cariños y 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